Estamos recontentos porque podemos realizar, para empezar la fiesta, de forma presencial en noviembre, como teníamos pensado, como siempre, en el tercer fin de semana de noviembre, y un poco también apurados, porque nos agarró un poco también de sorpresa para poder realizar todo lo que la pandemia no nos dejó, así que a full con las actividades que ya teníamos previstas hacia un año, así que un año, un año y medio, así que súper contentos con eso también. Bueno, después de los 50 años de la fiesta, como vos sabés, Carlos, éramos 6 personas realizándola, algunas personas por problemas personales se bajaron, y bueno, nada, ya nos habían preguntado un montón de gente para poder asistir, para poder estar y para poder colaborar con la fiesta, que se han acercado a la fiesta, a acompañarnos y todo eso, y bueno, llegó el momento, así que somos 12 hoy. Así que también estamos súper contentos, ya hace un montón de personas que están colaborando y asistiendo a las reuniones para poder realizar la fiesta como Mar del Hoy, la costa se merece. Así que también contentos por eso. Es muy difícil, vos sabés, integrar una comisión, integrar un grupo de trabajo, pero la verdad que estamos todos para el mismo lado, así que eso está bueno. Realizamos, bueno, el primer evento, que sería como si fuera una peña, una cena show, esto fue en el Chacal, de Paraje Pagón, el viernes a las 21 horas, ahí mismo, bueno, como están en las imágenes, pudimos disfrutar de un baile de Flavia y de Javier, que llevaron el tango, así que re lindo también el show. Y después estuvo el show de Federico Berni, que es un chico oriundo de acá de la costa, de Marrejó, que realizó también un tipo karaoke, bueno, karaoke ahora no se puede hacer, ¿no? Por todo esto de los protocolos COVID, pero sí realizó un show y estuvo también buenísimo la gente, la verdad, súper contenta, se recopó, así que también contentos por eso. Pudimos realizar sorteos, que gracias a comerciantes que nos ayudaron también y colaboraron como siempre, nos permitieron hacer los sorteos y, bueno, juntaron un poco más para lo que sería la 52ª edición. El tiempo como que corre y tenemos pocos días, pocos fines de semana para poder realizar, pero bueno, ya tenemos todo medio organizado, todo planeado, como para ahora en más hasta noviembre. Tenemos un bono de colaboración de 100 pesos con 20 premios. Que se sorteó el 16 de octubre por Lotería Nacional Nocturna y estamos vendiendo los numeritos a 100 pesos. También la gente estuvo, se copó un montón. Bueno, agradecer como siempre a los comerciantes que nos donaron y nos ofrecieron sus servicios, así que 20 premios es un montón. Y bueno, entendíamos que el numerito tenía que salir ese valor para que todos puedan acceder y que sea también para la fiesta de todos. Eso por un lado. Y el 24 de octubre vamos a realizar una peña, que bueno, bien llamada la Peña de la Rubia, va a realizarse en el Club Social y Deportivo Mar de Ajo el domingo 24 a las 12 del mediodía. Ahí va también a haber bufete económico, mesa dulce, show en vivo. Así que, bueno, también planeando eso, programándolo para lo que sería finalizando octubre. La fiesta es el tercer fin de semana de noviembre, que caería 20, el sábado 20, todo el fin de semana largo de noviembre. Estábamos pensando, bueno, planeamos que la fiesta sea tres noches. Así que bueno, vamos a realizarla el día sábado 20, domingo y lunes, en este caso. Todo lo que sea, bueno, colaboración o todo lo que sea entradas o alguna sugerencia, si tienen ganas también de comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes. En Facebook estamos con Fiesta Nacional de la Corvina Rubia y Promoción Turística de Mar de Ajo. En Instagram como Fiesta Nacional Corvina Rubia MDA. Y si no, bueno, bien pueden, a través de un WhatsApp, les puedo pasar mi teléfono y pueden adquirirla rápido, digamos. Es 2257-534372.